¿Qué es la Unidad Interdisciplinaria de Atención de Pacientes de SEMAFE? Bueno, estamos convocados hoy para dar inicio formal a la Unidad Interdisciplinaria de Atención de Pacientes de SEMAFE para personas que tienen indicado un trasplante, es decir, mejorar los indicadores de calidad en la atención, que son eso, básicamente, que tiene que ver con la organización y disminuir los tiempos de espera de los pacientes. ¿Y qué mejor que hacerlo aquí en el SEMAFE, que es un puntual fundamental y un eslabón primordial de toda la red sanitaria de la provincia? Así que, ¿qué mejor que trabajar en sintonía? Nosotros lo vemos como un salto de calidad en la atención de los pacientes. Bueno, una vez que el paciente tiene la indicación de su médico de necesitar un trasplante, debe realizar una serie de estudios para poder acceder a la lista de espera. En este momento, nosotros creemos que tenemos mucho por mejorar los tiempos, o sea, cortar los tiempos para los cuales se inscribe. Y eso no es más que nada parte de la misión que tenemos como organismo, como Estado, como CUDAIO en este caso, para garantizar el acceso al trasplante de las personas que lo necesitan. ¿Cuál es el tiempo de un paciente que está en lista de espera, aproximado? El tiempo en lista de espera para el trasplante general promedio de hoy es entre 3 y 3 años y medio. El tiempo de inscripción de un paciente que tiene indicación de trasplante hasta que accede a la lista de espera, hoy en la provincia estamos cercanos al año. Nosotros creemos que es mucho tiempo, por lo tanto, llevamos adelante este proyecto que damos inicio hoy para disminuirlo. Y nuestra meta es llegar a los 90 días, que son los estándares mundiales. Gracias. Gracias.